¿Recuerdas cuando fue la última vez que te sentiste vivo? Pero vivo de verdad. Vivo de decir, ¡buah, qué regalo más grande! ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cuando fue la última vez que viviste sin expectativas? ¿Sin agenda, sin planes? La vida pasa, amigo. Y esos son los momentos que recordarás cuando se acerque el final del camino. Momentos en los que fuiste tú. En los que te dejaste llevar por la aventura, por la experiencia de probar cosas nuevas. Momentos en los que un lugar te sorprendió. Te cogió de la mano y te hizo sentir la mayor de las suertes. Que puedes. Que eres capaz. Que tienes la fortuna de lograr vivir la vida siendo tú. Vamos, recuerda. Y si aún no lo has hecho, no te preocupes. El lugar donde lograrlo existe. Y te está esperando. Que tienes la fortuna de lograr. Gracias.